Los nombres de avenidas, arterias, pasajes y cortadas de nuestro lugar en el mundo. El significado de la nomenclatura del damero de Río Cuarto, contado en primera persona por los vecinos de cada barrio. Así son las calles donde vivimos. Buen día, así son las cosas. Mi nombre es Guillermo Natal y soy concejal de Río Cuarto y vivo en la calle Francisco Muniz. Don Francisco Javier Tomás de la Concepción Muniz fue un hombre destacado en la ciencia argentina. Con jóvenes años participó de la defensa de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa en 1807 como cadete del regimiento de Andaluces. Nació el 21 de diciembre de 1795 en Monte Grande, partido de la costa de San Isidro. Sus estudios fueron realizados en el Colegio San Carlos siguiendo la carrera de médico cirujano. Su primera oportunidad de ejercicio de la profesión está registrada como segundo médico de la guarnición militar Patagones en el año 1821. Tres años después fue destinado a Chascomús, lugar donde comenzó a realizar su otra pasión, las investigaciones científicas sobre especies y fósiles a la orilla de la laguna. En 1826, el entonces presidente Rivadavia le extendió el despacho de médico y cirujano principal con el título de profesor de medicina y cirugía del Hospital del Ejército. Francisco Muniz tuvo protagonismo en la guerra contra Brasil destacándose en la gloriosa batalla de Tuzangó. La calle Muniz existe desde 1955 por ordenanza aprobada por el entonces intendente Natalio Castaño. Está ubicada en Banda Norte y tiene sentido de numeración de norte a sur paralela a las calles Mariquita Sánchez de Tonson y Florencio Sánchez. Inicia en el puente Juan Filloy y finaliza en el boulevard de Circunvalación Este aunque continúa con igual nombre ya en el ejido urbano de la localidad de Las Higueras. Por iniciativa de Muniz fue creada la Cátedra de Teoría y Práctica de Partos, enfermedades de niños y recién paridas en medicina legal. En 1830 fue nombrado cirujano del Regimiento 2 de Milicias de Caballería. En 1860 participó en la batalla de Cepeda y fue herido en combate mientras atendía a los afectados. También participó voluntariamente en la guerra contra el Paraguay. El doctor Muniz realizó vastos estudios en Buenos Aires relacionados con las condiciones higiénicas y de salud de la población en general. Durante su larga residencia en Luján nunca dejó sus investigaciones paleontológicas donde estableció que la mayoría de los fósiles tenían la cabeza y las patas delanteras hacia arriba determinando que habían muerto empantanados. También fue diputado al Congreso de Paraná y legislador en la provincia de Buenos Aires. Su avanzada edad no lo hizo abandonar su espíritu filantrópico y su pasión por curar. En 1871 se sumó a la lucha contra la epidemia de fiebre amarilla donde se contagió y perdió la vida a los 75 años. Por sus obras médicas y literarias Francisco Muniz fue distinguido por el rey de Suecia en 1860 con la cruz del Caballero de la Orden de Guasa más las medallas y escudos por su participación en el conflicto bélico con Paraguay. Francisco Muniz en Banda Norte. Así son las calles donde vivimos. Muchas gracias al presidente del bloque de concejales de Hacemos por Córdoba, Guillermo Natali que el día que se retiene de la política tiene que volver a ser medio. Tiene muy buena voz. Tiene muy buena voz y tiene un ritmo y una cadencia de lectura muy interesante, Guillermo. Evidentemente descubrió que el asunto se cocinaba en otro lado no en los medios de comunicación, ¿no? Pero, ¿usted quiere decir algo? No, no digo, a lo mejor entendió que se puede cambiar transformar la realidad de la gente desde otros lugares. También, usted lo ha dicho con diplomacia de la que carezco. Usted le transforma la vida a la gente desde el micrófono otros lo hacen desde la política. Hacemos poco por transformar la vida de la gente. Gracias a Guillermo Natali y gracias a Remo Presbiterio. Yo, que la transito a diario a la calle, me enteré hoy quién era Francisco. No sabía de quién se trataba. Esta es la idea de este recorrido que nos propone cada semana en sus biografías callejeras Remo Presbiterio y que nosotros los transformamos en pequeñas pastillitas radiales.